y y y y Vamos a hacer una partidita con Nico Bryan, yo puedo poner las partidas que tuve Me gano, las últimas dos que he subido, no sé, esta temporada ni no he podido, me he estado enfermo Y como tú puedes saber que yo estuve en el hospital, estuve en la UCI y ya me meto Me pegaron un balazo y por andar en las bandas, en las bandas tropicales de Cuba Y tuve realmente en la UCI Realmente en la UCI, que haré UCI Y no te vas, no te vas, parate Ya caen en esa Ya caen en esa En una de esas Uh hermano Aquí van a caer todos, si Aquí hay que tener estrategia Vamos a estos hueones Si, devuélvete para acá, aquí mira Aquí va acá y te A donde? Puta, vamos a la misma hueá Si va a los hueones ahí también Ah Ya va aún no? Vos dale, voy arriba y abajo Puta que hay arriba y aquí se hueón No saqué nada de arriba Y como ven no hay ni una Esa niña es calcita Que sirve nada, no sé por qué Sin esa hueá de astil Niña es calcita Déjame darme un poquito Pon este Pusate de la tienda, quedado por tres Vamos a otro Pues de aquí casa Pero vamos para allá Pero vamos para allá Debe a ver Uuuuuh Parece que te Me voy a también, me voy a hacer esa tona escopeta Ajá A mi mochila A mi mochila No se te lo pego Como pueden ver Me pongo una mochila Sin mochila no soy nada O esta no me gusta caer Aquí hay una cara ah que otro vamos a ver por mi nocte ya voy ya voy ya voy vamos para donde Kirin no esta para ese bol buena mira por 4 uuuh PSS vaya uy anda uno a donde? afuera? ah ah tumbado por la vida cuida que en el otro hay el lado uuuh le gato uuuh 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 a grandes cuidado weon cuidado weon cuidado weon tengo 30 weon dame un paquetito mira weon ya no importa muerto concha tu madre lo mataste? lo bajaste? muerto tengo una bala R concha no madre necesito bala cuando tengo 0 tengo un tubo oh aqui ya esta la bala rosa ah se lo cojiste ya? cabello ya vamos ya vamos que es un tubo weon uu le vale uu le vale uu le vale brosa vamos chamo a la ultima asi ah no importa espérate cubreme que voy a subir la rilla listo chamo chamo quedan 2 chamo como ademas ah afuera tuyo saco no se mano va a ir de andro a ti a alla Ah Para el club Algo quites todo Si Cuatro para el club Bueno hermano no se ve todo Pasaste por arriba Aquí esta Voy a conchito madre Vamos, vamos